El año pasado conversamos contigo de esta reforma del Estado en la que tú venís trabajando hace tanto tiempo y que finalmente se incluyó en esta rendición de cuentas, unos 45 artículos. Consultarte a grandes rasgos cuáles son los principales cambios que se establecen allí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de difundir esto. En realidad fue mucho trabajo. Básicamente los grandes cambios tienen que ver con un sistema distinto de gestionar el empleo público a nivel de los ministerios. Ustedes saben que el servicio civil tiene competencia directa sobre la administración ministerial y puede realizar recomendaciones hacia la administración descentralizada. También hace controles, pero básicamente la competencia directa está a nivel ministerial. A nivel ministerial también es un problema porque es donde históricamente se han hecho menos inversiones en esta materia. En los años 80, 90, los partidos tradicionales modernizaron las empresas públicas. Esto está estudiado por nosotros, los politólogos, que de alguna manera se achica al margen del clientelismo político y eso también fue un problema electoral para los partidos tradicionales porque ya no funcionaba tanto el club político para sacar una jubilación o tener un permiso dado por una empresa pública. Entonces, pero sin embargo los ministerios, y esto lo empezó estudiando Jorge Lanzaro, que fue el fundador del Departamento de Ciencia Política, las empresas públicas se decían que eran como repúblicas autónomas porque los ministerios no tenían, yo creo que siguen teniendo una debilidad histórica en diseñar la política sectorial que guía a la empresa pública y generar el plan de inversiones. Por ejemplo, el famoso problema de tubo de endeudamiento y que hubo que rescatar ANCAP también tiene que ver con falta de liderazgo de los propios ministerios, que está en este caso el Ministerio de Industria. Lo mismo uno podría decir OCE, el Ministerio de Vivienda, luego se crearon las unidades reguladoras. Es decir, los ministerios no son ámbitos donde hubo una inversión en personal, en empleo público, para generar muy buenas políticas públicas. Los problemas de seguridad que tenemos, de rehabilitación de personas privadas de libertad, se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero no hay una carrera administrativa, un estatuto, no son ámbitos de excelencia en cuanto al empleo público. Y entonces, históricamente también, el empleo público fue decayendo, los sistemas de carrera, en la forma aparentemente estaban ahí, eran meritocráticos, es decir, que se ascendía por mérito y que la remuneración era racional, y sin embargo, el diagnóstico que hicimos, y las encuestas que hicimos sobre funcionarios y la motivación... Eso te quería preguntar, Conrado, eso termina desestimando, imagino, a los trabajadores. Es terrible, es paupérrima, es paupérrima la situación. Yo lo vengo insistiendo, parece que fuera algo catastrofista, pero si ustedes leen los informes que... Yo sé porque lo hemos hablado con ustedes, los informes que publicamos en la web sobre encuestas a 40.000 funcionarios, porque no solamente entrevistamos a la administración central, algunos servicios descentralizados, alguna empresa pública, si bien que yo digo que la situación es mejor, tampoco quiere decir que sea excelente. Entonces, un funcionario entra a trabajar en un organismo público, en Uruguay no se puede mover de ahí, porque no está permitido ascender hacia otro organismo público. Tenés que esperar un paso en comisión. Y entonces, el sistema salarial es completamente irracional. Dependés mucho de que un jerarca te dé plata de mayor responsabilidad, y no necesariamente está muy claro que esa mayor responsabilidad quiere decir que tú estás tomando tareas de mayor responsabilidad, sino que es una forma de compensar bajos salarios o compensar directamente gente de confianza. Claro, y ahí, en los pases en comisión, también depende mucho de los contactos que pueda generar vos. Exacto. El funcionario supuestamente te tiene que pedir un jerarca, pero todos sabemos que los funcionarios se mueven para conseguir pases en comisión. O cambia un gobierno, y tú no querés trabajar en ese lugar porque asumió otra autoridad, y te pedís un paso en comisión, te hacés llevar por otra autoridad que está más vinculada con tu militancia política. Conrado, y ahora, toda esta situación justamente de los salarios y estas inequidades, ¿es una de las cosas que se aborda? Sí, claro. Nosotros abordamos una cosa más. Trabajamos muy bien con COFE, ellos mismos lo pueden decir. Estamos, este, yo creo que es la primera reforma que se hace, que tiene tanto trabajo con los trabajadores, y hay puntos enormes de acuerdo, inclusive incorporamos muchas cosas que COFE con mucha racionalidad nos pidió y que ayudaron a mejorar el proyecto. ¿Qué dice COFE? Que la línea salarial es muy baja, porque nosotros nos tuvimos que manejar con la línea salarial que hoy en día, los topes legales que hay, es decir, 125 mil pesos es el tope legal que hay hoy. Lo que pasa es que por formas oblicuas, un funcionario puede tener hasta 180 mil pesos de compensaciones, por afuera de los topes legales, y los ministerios de Economía históricamente destopean algunas áreas, no se sabe por qué hay topes y destopeos y los famosos, y eso lo podés ver también en las rendiciones de cuenta, o se van inventando cada vez más compensaciones, porque cuál es el argumento que le queda y le ha quedado históricamente a los sindicatos o a los funcionarios para conseguir aumentos de sueldo. Que en mi área consigo o cobro por el servicio que presto a la ciudadanía y los repartimos entre todos, o consigo porque los ministerios de Finanzas me dan una partida salarial. Lo vemos todos los días, el conflicto con los operadores aéreos, siempre se está pidiendo partidas o en ganadería, y depende del peso de presión que tenga cada grupo en un ministerio determinado, van conseguidas, y se acumularon 1.200 compensaciones. Conrado, y ahora se van a establecer qué categorías, que van a implicar los distintos organismos del Estado, que van a ser iguales. No, porque además hay otra cosa, que se sigue haciendo, lamentablemente. Si tú ves esta rendición de cuentas, el que tenía... Tú tenés un escalafón, ¿no? Si sos profesional o administrativo, luego tenés... Se supone que tenés una serie que marca un poquito, marcaba en alguna época lo que hacías, podías ser contador o abogado, y tú ves que hasta hoy en día en las rendiciones de cuentas le sacan esto de contador o abogado y dejan profesional asesor. Hay una denominación genérica... Muy abierto, eso, claro. ...que se llama asesor, y tú no sabés lo que hace la persona. Entonces lo que hicimos nosotros fue trabajar... Les voy a pedir un segundo que voy a dejar entrar a los perros, porque ya fui a... Bueno, bien, bien, bien. Cuestiones domésticas. Sí, sí, claro. Me hace acordar a la pandemia esto, ¿no? Y hay algo de eso, ¿no? Cuando todo el mundo salía por Zoom, por la videollamada. Es interesante esto de ver justamente cómo se van a establecer categorías que funcionen para todos los organismos igual, para que no se den estas diferencias, ¿no? Conrado ha puesto ejemplos, decía, de repente hay alguien que tiene mucho menos estudios, mucha menos preparación, y está bajo una misma categoría que otra persona, que tiene estudios, bueno, universitarios, los que desempeñan un rol más importante. Ya estoy. Disculpen lo que pasa, que si no se me congelan los bichos. Conrado, estábamos adelantando esto justamente que tú has ejemplificado que de repente bajo una misma categoría, bajo una misma denominación, hoy en día se da que hay muchas... Hay mucha diferencia, ¿no?, entre lo que desempeña alguien en un organismo y en otro. Claro. Por ejemplo, porque tú tenés hoy la ficción de que si tú estás bajo un escalafón profesional, todos parten de un grado, los grados en la administración del 1 al 16. La diferencia en plata es muy poquita. A nadie le interesa mucho el ascenso, salvo que salte del 4 al 16. Pero un profesional entra como A4 y entra con un salario base. Ahora, ese salario base es muy mentiroso porque es muy distinto en cada lugar. Hay en algunos lugares que la gente entra con el A4, que puede ser 30, 40 mil pesos, pero ya de pique le pagan 100 mil pesos de compensaciones porque si no nadie te agarra ese puesto de trabajo. Y en otros lugares que tienen menos plata no te dan los 100 mil pesos de compensaciones. Para hacer lo mismo, ¿eh? Te dan 30 mil pesos de compensaciones. Entonces es una mentira que todo el mundo entra con el mismo escalafón, el mismo grado y tienen la misma remuneración. Son muy distintas. Entonces eso hace que a vos lo que te interesa es que te lleven a un lugar donde hay plata. ¿Y esto ahora quedaría prohibido este tipo de compensaciones diferentes? Las diluimos en la ocupación. Nosotros hicimos un esfuerzo monumental y ahí tengo que agradecerle a los directores generales de Secretaría que nos permitieron trabajar en los ministerios. Un director general es que te cierra la llaga de un ministerio y es dificilísimo trabajar. Sí, claro. A los funcionarios públicos y a los directorios de las empresas públicas nos mostraron, nos prestaron unas seis empresas públicas, nos prestaron dos funcionarios, pasen comisión. Yo tengo un pase de comisión preceptivo si quiero de presidencia, que es un disparate, pero, y puedo pedir un pase de comisión, no me lo pueden negar. Pero nosotros les pedimos permiso para pedir en comisión dos personas, dos funcionarios y jóvenes en lo posible que tuvieran ganas de aprender y nos armamos un equipito de unas 15 personas que las capacitamos para identificar ocupaciones. Más una persona, un funcionario del servicio civil que se había ido a trabajar a la OIT y lo pudimos regresar. Y entonces armamos un equipo que se entrenó, aprendió y aterrizó en los ministerios inductivamente a trabajar con los funcionarios, a preguntarles qué hacían hasta que cuando saturábamos respuestas nos dábamos cuenta que estábamos frente a una ocupación. Después los contrastamos con modelos teóricos, lo que se llama por ahí categorizar lo que hace una persona. Entonces identificamos unas 100 ocupaciones y 20 de alta dirección. Conrado, algo que decías el otro día en El País es una frase que hoy es un espanto lo que paga la administración pública y te queremos consultar si esto viene a desmentir la idea que está instalada en la sociedad del funcionario público como aquel que no trabaja tanto, cobra muy bien. Y recuerdo también estas encuestas que se suelen hacer del trabajo ideal. Creo que la mayoría dice que quiere ser futbolista y después en el segundo puesto está el ser empleado público. No, lo que pasa es que hoy no sabemos, no conocemos. Puede ser gente que esté haciendo la plancha y está ganando muchísimo. Y hay otra gente que está haciendo mucho y está ganando muy por debajo de lo que debería ganar. ¿Por qué? Por esta irracionalidad del sistema de compensaciones, por falta de sistemas de evaluación adecuados, por falta de una carrera administrativa donde haya ascensos, buena capacitación. Es un territorio muy abandonado a la mano de Dios. ¿Y de qué cantidad de funcionarios, funcionarias estamos hablando que afectaría esto? Ah, bueno, son pocos porque son unos 15.000 funcionarios. Son los presupuestados que tienen derecho a hacer una carrera civiles dentro de la administración central. Pero ya hemos tenido, por ejemplo, el directorio de ACE se había interesado por este sistema de carrera. Porque ellos también tienen un sistema de compensaciones. que hace que de repente después un enfermero no se quiere ir... Ustedes vieron que ACE tiene más de 70 unidades ejecutoras. Entonces un enfermero después no se quiere ir a otra unidad ejecutora porque cobra compensaciones muy distintas. Entonces el directorio de ACE sacó una resolución que le pidió a su área de gestión humana que miraran este sistema que desarrollamos nosotros. También tenemos empresas públicas que están interesadas en mirar la metodología con la que trabajamos. Yo creo que si la próxima administración realmente implementa este sistema y nosotros logramos en este periodo que nos queda explicar a la ciudadanía, a los medios de prensa, a los partidos políticos, a la oposición también, las ventajas de cómo trabajamos con COFE, con los trabajadores, cómo la cátedra juristas de primera línea, administrativistas y constitucionalistas. Incluyo a Correa Freitas, él fue dos veces director de Servicio Civil que estaba encantado, trabajó con nosotros también en esto, pero también del Piazo, Felipe Rotondo, emérito de la Universidad de la República, grado 5 de Derecho Administrativo. Gente de primera línea, yo creo que vale la pena mirar este sistema, por lo menos la metodología para ser aplicada en otras áreas del Estado. O sea, lo que te quiero decir es que son pocos, fundamentales, porque son los que están encargados de diseñar las políticas públicas que luego regulan a la administración descentralizada, pero me parece que lo que quería complementar nada más es identificamos las ocupaciones y las valoramos, que es algo que yo estoy reconociendo un poco a América Latina para ver qué hacen en materia de empleo público y todos hablan de categorización y valoración de las ocupaciones, pero después cuesta mucho hacerlo, casi nadie lo hace y nosotros lo hicimos, realmente, el equipo este que les digo que formamos, logramos valorar las 120 ocupaciones, o sea, darle un valor, no es lo mismo el valor de un experto en ciberseguridad que un arquitecto que está haciendo inventarios, ¿se entiende? Perfecto, sí, sí. No es lo mismo el valor de un analista legal que de un analista presupuestal, son cosas distintas. Ahora, ¿cómo se puede interpretar bueno, esto de que justamente no está todo este trabajo hecho, como decíamos, tú venís trabajando hace tiempo en esta cuestión, intentaste que esto se empezara antes, que se incluyeran las rendiciones anteriores, ahora se incluyen esta, pero queda para el próximo período para ejecutarse, esto en cierta forma no es como, bueno, me llevo el mérito, no hablo de Conrado Ramos, sino del gobierno, no me llevo el mérito de presentarlo, pero no me hago cargo después de la ejecución. Sí, pero lo que pasa es que también se expone a esta crítica que tú mismo estás haciendo, este, el mérito se puede estar diluyendo al mismo tiempo que no lo implementaste, si hubiese sido por mí, este, hubiéramos estado implementándolo ya en esta rendición, no en la anterior, pero se tiene que marcar como una prioridad política, y esto no fue marcado como una prioridad política. ¿Y hay entonces un compromiso real con estos cambios? Inclusivamente, es obvio que no es una prioridad política, no están las primeras autoridades hablando de esto, como se habla de reforma de seguridad social o de educación, yo creo que lamentablemente no se tiene como una prioridad, este, entonces, de alguna manera, se decidió incluirla en esta rendición, pero con la condición de que no se implementara, lo que en realidad le pone en riesgo de implementación. Bueno, en ese sentido es la pregunta, no es una forma de, bueno, justamente, no hay un compromiso tal, en definitiva, si lo pongo acá, no es una prioridad para mí y queda para luego. Exacto, es así, pero es así, no te puedo decir absolutamente nada, no tengo defensa, si querés, de alguna manera, para, no voy a esquivar ni voy a hacer drillings retóricos para decir lo que es, lo que es evidente, que no es una prioridad, este, ahora, cuál es la función de nosotros desde el servicio civil, que se transforme en una prioridad, seguir abogando por esto incansablemente, ya desarrollamos, antes ni siquiera estaba desarrollada la herramienta, ahora tenés una herramienta para que la gente se pueda mover de un lugar a otro, el día que simplemente las personas, si tú sos, este, asistente en expedientes, ¿no?, un administrativo que hace asistencia en expedientes, vas a poder concursar a cualquier lugar, a cualquier ministerio, siempre que hayan puesto para poder ascender, inclusive cambiarte de ocupación, si nosotros, inclusive, marcamos trayectorias en nuestra página web, cuando si tú mirás, lo que pasa es que no tenemos tampoco plata para hacer propaganda en la televisión, y que la gente realmente pueda, no es un tema tampoco que genere pasiones, genera pasión cuando la gente empieza, funcionario público sirve, no sirve, público versus privado, ahí genera pasiones, pero cuando uno empieza a explicar cómo mejoraríamos la productividad funcionaria, cómo motivaríamos a los jóvenes a hacer carrera dentro del sector público, eso en el Uruguay no es un tema que suscite demasiado interés, lamentablemente, pero en otros países sí, es muy importante porque es un orgullo entrar al sector público y no por la estabilidad, sino por las posibilidades de capacitación y desarrollo de carrera de TNES, estaba trabajando con una chica australiana en temas de la pandemia y la movilidad y decía que con orgullo era la octava agencia en la que trabajaba, acá vos decís que la octava agencia decís esta persona tiene algún problema y la gente dice orgullosa hace 30 años que trabajo acá. Conrado, bueno, aprovechando tu rol de politólogo, integrante también del Partido Independiente, queremos consultarte por temas políticos y bueno, a un año de las elecciones, dadas las diferencias que se han suscitado también en la interna de la coalición en el último tiempo, ¿qué proyección le ves? lo que pasa es difícil para mí hablar con el rol también de Cabildo Abierto y cómo ha jugado Cabildo Abierto. frente a como cuando estamos frente a los colegas opinamos, porque como director del Servicio Civil a mí me corresponde representar a todos los funcionarios públicos de alguna manera y entonces es como que es un rol que debería ser bastante apartidario, históricamente no lo ha sido, yo creo que los directores del Servicio Civil han tomado posiciones partidarias de defensa irrestrictas a un gobierno porque es un cargo de confianza de designación del Presidente de la República, pero yo he tratado siempre de marcar una posición más, si se quiere, más apartidaria desde el punto de vista porque creo que los, es más, yo creo que el director del Servicio Civil debería tener mayor autonomía técnica aún como para marcar límites al gobierno, inclusive, pero no es el caso del presidencialismo uruguayo en este caso, entonces voy a ser muy tibio en las cosas que opino, yo creo que está en una coyuntura muy compleja, inclusive tengo que ver cómo me va a mí, yo probablemente sobre fin de mes comparezca en la Comisión de Hacienda, en Diputados, y vamos a ver cómo nos va en el apoyo a estos artículos, yo no he tenido, no he todavía en todos estos tiempos tenido oportunidad de hablar con la bancada de gobierno mismo para defender el proyecto porque era un proyecto que no tenía habilitación para entrar en la ley de presupuesto, o sea que las complejidades que tiene el gobierno en materia de coalición en este momento para mí es un problema, significa un problema. La falta de acuerdos sobre todo. La falta de acuerdos, los enojos, la forma en cómo últimamente los últimos acontecimientos que ha habido con la coalición pueden llegar a ser un problema en esta rendición de cuentas, me parece, ojalá que no, pero podría significar. Conrado, y pensando, bueno, justamente, aclarando que esto te lo preguntamos ya no si se quiere en el rol este de director de la oficina, sino por tu formación, también como politólogo, lo hemos hablado el año pasado, a partir de estas diferencias que se presentan en este momento, que ha habido en los últimos meses, ¿qué se puede pensar para un próximo periodo, para el periodo electoral? Bueno, las coaliciones electorales tienen, como se decía, no nos une el amor sino el espanto, cuando hoy en día, esto lo decía Constanza Moreira hace muchos años y la mayoría de los colegas le decían que no, pero el país está formado en dos bloques ideológicos, con muchos matices, porque el propio Frente Amplio tiene muchísimos matices a su interna y la coalición republicana también tiene muchos matices, uno podría poner en un extremo quizás al Partido Independiente con esa beta más social cristiana, social demócrata y a Cabildo en la otra punta. Cabildo que de hecho se ha intentado instalar como una tercera. Exacto, lo que sucede es que el destino que puede ya tener solo sin la coalición es complejo, lo mismo al Partido Independiente, el Partido Independiente está en una encrucijada, tiene que votar por arriba del 1% porque si no es un problema para su sobrevivencia y uno de los problemas que tiene el Partido Independiente es cómo se diferencia en este momento del hermano mayor del Partido Nacional, porque ¿por qué vas a votar al Partido Independiente y no al Partido Nacional si el Partido Independiente no marca un perfil propio electoral? Es decir, estar dentro de una coalición beneficia pero al mismo tiempo a los chicos los puede perjudicar y ese es el desmarque que permanentemente trata de hacer Cabildo Abierto. Claro, y el Partido... Uno puede compartirlo o no, la forma del desmarque, pero de alguna manera es el juego de cooperación y competencia que tiene que realizar un socio minoritario en una coalición. Este, que el Frente Amplio lo viene saldando de otras maneras, ¿no? Tiene otra tradición, otra lógica de coalición mucho más asentada, ¿no? ¿Y qué puede hacer ahí el Partido Independiente justamente para desmarcarse? Porque en las elecciones pasadas ha ido justamente a esto de mi inclino a que soy el más a la izquierda dentro de estos socios. Yo, si me preguntás, yo creo que debería, por ejemplo, en materia de seguridad están todos nuestros programas, yo porque he sido de los redactores también de los programas partidarios en las dos últimas elecciones del Partido Independiente y cuando candidatíes comieres a la vicepresidencia, no sé si recuerdas, ahí marcábamos un claro perfil, por ejemplo, opuesto a... Fuimos nosotros los que impulsamos la creación porque la fiscalía como servicio descentralizado y el nuevo código de proceso penal se hablaba pero había quedado en un tintero y nosotros sugirimos a Tabaré Vázquez en aquel momento hacer una reunión interpartidaria en materia de seguridad y ahí volvimos a instalar la necesidad de que se aprobara el nuevo código de proceso penal. Se hizo con muy poco dinero pero se hizo finalmente y eso da la pauta de que nosotros siempre estuvimos más por el lado de que el combate al tema de la inseguridad venía por un tema de coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía y no tanto por seguir aumentando la cantidad de efectivos en el Ministerio del Interior por no aumentar las penas a contrasenso de la LUC entonces ahí el Partido Independiente debería a mi criterio marcar un perfil muy nítido ojo Iván Posada lo hace lo que pasa es una voz muy solitaria en el Parlamento pero deberíamos marcar un perfil yo creo que en este acuerdo que se está haciendo ahora liderado por Sanjurjo Dardo Rodríguez que representa Partido Independiente creo que de alguna manera aporta estas ideas pero eso tiene poca repercusión yo creo que si el Partido Independiente quiere marcar presencia tiene que ser muy claro en que no comparte la línea histórica no comparte que policías retirados hayan venido de vuelta a ocupar los cargos jerárquicos del Ministerio del Interior bloqueando el ascenso de los más jóvenes no compartiría el sistema de carrera que tiene el Ministerio del Interior ni el no sistema de carrera que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación ahora Conrado justamente colegas tuyos desde la politología han marcado esto si el Partido Independiente no ha sido justamente el socio más fiel del Partido Nacional pensando por ejemplo en esto de la reforma jubilatoria entonces no parecerían ir en la línea esta que recomendás tú de distanciarse Bueno no pero sin embargo en reforma jubilatoria yo creo al contrario que el Frente Amplio acá comete una irresponsabilidad histórica en no haber hecho propuestas concretas criticar me parece hay críticas que se le pueden hacer pero no son las que se le están haciendo irresponsables me parece a mí y un error histórico en lo que está haciendo con la reforma de la seguridad social ahí trabajó el Partido Independiente Álvaro Forteza junto a Saldain un académico de mi facultad brillante grado 5 de primer nivel que ha estudiado comparativamente las reformas de la seguridad social y creo que el Partido Independiente ha hecho muy bien en apoyar la reforma de la seguridad social una cosa una cosa es una cosa otra es otra una cosa es criticar la política de seguridad y marcar un perfil otra cosa es decir el Partido Independiente hizo seguidismo porque apoyó la reforma a la seguridad social ahora más allá de las reformas se plantea esto si no es el socio más fiel el que lo ha cuestionado el que bajó a la mitad los aportes patronales fue Danilo Astori y no la coalición republicana en primer lugar y eso se habla muy poco porque lo que se dice es los trabajadores aportan más bueno sobre determinadas bases que ya el país acordó se está haciendo esta reforma a la seguridad social y a mí me parece una irresponsabilidad la forma en que se trató la reforma a la seguridad social entonces una cosa es que el Partido Independiente apoya determinadas normas en materia de 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 como te podría decir de reducción del déficit fiscal el tema de la seguridad social la reforma educativa que estuvo bloqueada a 15 años Fernando Filgueira tuvo que renunciar nosotros siempre desapoyamos todo lo que era EDU-UI 21 y otra cosa es que nosotros podamos criticar por ejemplo que se está haciendo una reforma de educación sin inversión en la malla la que cambio de la malla curricular como bien lo marca María Ester Mancebo mi colega también lo ha escrito en la diaria en otros lugares es decir Partido Independiente tiene oportunidades de marcar diferencias que creo que no lo está aprovechando adecuadamente pero no quiere decir que haga un seguidismo porque apoye una reforma educativa o una reforma de la seguridad social eso es lo que quería marcar claro capaz que tiene que ver con esto de la voz entonces que se escucha más que es la de Pablo Mieres y no se suele escuchar las diferencias puestas desde allí desde ese discurso puede ser eso es así el Partido Independiente tiene un problema de liderazgos de que es muy concentrado en la figura de una sola persona yo no estoy bastante inhibido de estar haciendo muchas declaraciones permanentemente por mi rol inclusive me pueden llamar al orden porque yo pertenezco estoy en relación jerárquica en presidencia de la república nunca me lo han hecho la verdad que en eso reconozco que 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 este que me han tratado muy decentemente en ese sentido de que yo he podido hablar con mucha claridad cuando digo exceso de cargos de confianza o critico la falta a las intendencias por 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 no publicar los llamados o sea concurso etcétera nunca me han llamado al orden pero estoy bastante inhibido de poder hacer este política partidaria mientras esté en este cargo y es verdad es verdad lo que ustedes dicen hay un problema en que sea solo una voz fuerte de liderazgo y no la multiplicación porque inclusive vos producís un efecto más rastrillo que creo que lo habíamos podido hacer la vez pasada proveniendo de de un ala muy socialdemócrata muy marcada y que siento que soy una persona que tiene valores progresistas tú podés hablarle a otra gente que no llega necesariamente al líder del partido claro Conrado Ramos director de la oficina nacional del servicio civil muchas gracias por estos minutos un placer me encantó charlar con ustedes un gusto muchas gracias presentó asociación española 170 años construyendo confianza asociate por el 1920 1234 producción general en su adinolfi